y las amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech o hablar un poquito sobre la aplicación de tessie y un par de cosillas que quizás sería bueno saber de esta aplicación no me voy a dedicar a hablar de toda la aplicación son algunas cosas o curiosidades que tiene y en primer lugar voy a mostraros que se puede integrar incluso a aplicaciones de domótica como puede ser home assistant y para eso voy a mostrarla en este caso el que tengo yo he hecho una prueba de verdad que lo monté ayer para ver si funciona cogí una raps peripay puse home assistant en el raps peripay configure un par de sensores que tengo en casa como puede ser los de temperatura no tengo ninguno más y metí también lo que sería la integración de tessie que está disponible para home assistant también está por parte de tesla lo que sería el cargador y los paneles solares pero el coche no está y quería mostraros un poquito la aplicación y las cosas que tengo monitorizadas desde como he dicho desde ayer desde el viernes creo que son desde ayer sí y como veis ahí pone tesla estado del coche está si está durmiendo está despierto en estos momentos está despierto porque está cargando y pone autonomía del coche 262.7 lo puedes tener naturalmente en la versión de microsoft o del explorador de windows o de chrome o de linux o de safari y lo podrías ver muchísimo más bonito pueden solamente una foto en lo que sería el screenshot de este vídeo y ahí veis también la distancia hasta la llegada en este momento no tiene ningún trayecto el coche o sea que no tiene tampoco una relación de llegada pero si estuviese el coche funcionando la persona que está en casa o yo se está conociendo la persona el coche podría ver cuánto le tarda aún a llegar al sitio de destino después tenemos la mapa de intensidad de electricity maps estoy compartiendo mi token con la aplicación para saber cuántos gramos de co2 equivalen por kilovatio hora en el sitio en el que estoy ahora según la producción real actual de este preciso momento ahora si son renovables o no renovables también vemos el nivel de la batería 63% el estado de la carga está cargando 63% con una potencia de carga de 11 kilovatios y una temperatura exterior fuera del coche de 12 grados la velocidad desconocida por el coche está parado y como veis la energía añadida hasta ahora son de 5 kilovatios de que está en la carga y el estado del coche está conectado y como veis la distribución de energía de hoy justamente tengo como sensor el sensor del conector o sea el coche está emitiendo a la aplicación la carga que está añadiendo que son los kilovatios que estáis viendo ahora como veis el coche ha cargado de la red 28 kilovatios hora el hogar sería el coche vale por así decirlo y bajo en carbono sería 27 2 kilovatios de los 28 que ha conservado hasta ahora y estos son una de las cosas que podemos hacer como digo con tessie también tenemos la aplicación de apple watch os voy a enseñar seguramente unos screenshots por aquí oa lo mejor os enseño lo que sería la pantalla y básicamente lo puedo enseñar también en la aplicación de tessie ya que estamos grabando la aplicación y todas todas estas cositas que tenemos aquí las tenemos también en el reloj y podemos abrir la puerta izquierda la puerta derecha la puerta trasera derecha la puerta trasera izquierda las cuatro a la vez abrir los maleteros cerrar los maleteros en el caso del frontal a mano el otro va automático también en nuestro coche podemos abrir las ventanas para que ventila el coche podemos cerrar la podemos iniciar el coche para no tener que dar el pin en mi caso también podemos activar las luces él como se llama ahora el claxon para la carga quitar desbloquear el puerto activar el modo centinela y el wallet todas estas cosas también se pueden hacer desde la apple watch e incluso sin tener el móvil de lado a través de conexión bluetooth y además también podemos utilizar el teléfono o sea el apple watch en este caso como llave del coche y podemos conducir el coche si se nos gasta la batería del móvil o no llevamos la cartera con la llave del coche con nosotros y nada este es el vídeo que voy a hacer hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí en caso de cv en un próximo vídeo nos vemos